¡Vamos a darle una paliza! ¡Eso es Isabelino, bastardos! ¡Sí! ¡Vamos a darle! ¡Los oimos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Irene! ¡Ven! 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 ¡Que aquí se ve bien! ¡Ven! ¡No levanta el visor! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vale! ¡Vosotros! Cuando dispara un machón, el rey delante. ¡Oi, Isabel! ¡Oi, Isabel! ¡Atentos! ¡Rendid la fortaleza, Isabel! ¡Nunca! Esta fortaleza pertenece a Martín de Villena, partidario de la Reina Juana, la única verdadera reina de Castilla. ¡La Reina Juana es una traidora! ¡No solamente a Castilla, sino hasta la Iglesia! ¡La ha repudiado! ¡Os haré pagar esa palabra, artilleros! ¡Eso es el diseño del demonio! ¡Cerrado! ¡Por Isabel! ¡Por Isabel! ¡Avanzar! ¡Por Juana! ¡Avanzar! ¡Vamos! 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 ¡Por Isabel! ¡No logramos en la izquierda! ¡Por Isabel! ¡Vamos! ¡Por Isabel! ¡Naparado! ¡Por Isabel! ¡Por Isabel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y murió, según vosotros, por el cañón, murió de indigestión. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Silencio. Volveremos a nuestro cuartel. Nos reforzaremos. Oiremos la santa misa, y mañana al alba este castillo será tomado. ¡Cobarde! Por mucho que recedes a Dios, este odo castigo protege hombres valientes y leales a la reina. Con artillería, vosotros, buenísimas. No tenéis nada de favor de Dios. Tendremos que no solamente tenemos la fuerza, con la inteligencia y la eficiencia. No, no, aquí ya culmina, nos seguiremos peleando otros. No, no, aquí hay los otros planos. Está chula, hay dos o tres planos. ¡Venimos! Misabelinos, traen a nuestros muertos a rendirles junto esta noche. Traen nuestros muertos... Acordaros de...